Bueno, porque es así el sistema de la lectura. Claro, ¿y usted podría pasarle su libro de mi hijo para probarlo? No, está en el libro de mi hijo, no se lo voy a pasar. Además, ¿qué podría comprobar usted? Si usted con suerte sabe diferenciar una letra de otra. No necesito saber si él sabe leer, nada más. No vuelve a tener... ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué hace acá? El Luis todavía no llega. ¿De dónde le importa? ¿A los otros? ¿Qué le importa? Hoy ya se cumple un mes. ¡Qué tragedia! Yo no sé, calla, mejor dicho, ¿por qué no se va a la mierda para crecer? Pero ya la gente es donde preocupación. ¿Preocupación? Sí. ¿Preocupación? Sí, para mí. ¡A la mierda! ¡Qué lucha, querido de mí. ¡Qué le importa en tu corazón! ¡ECinta y quiso que te da! ¡Callina, pollo, pollito, comierlos en la semilla! ¿Pero, que es la mujer no la imprescindora? ¡Vale! ¡Que es tu mierda! ¡No es tu esposo! ¡Si tanto lo puedes ser! ¡Y excluirme de ir a excluirlo! ¿Qué? Decidí que era lo justo. Así es que lo pensé y elegí al mejor. En realidad elegí a quien pudiera decirme que sí y que además fuera... Usted sabe, nada de inútil para asegurarle que la cría naciera sana y no consumada. Esa es la primera parte de la historia.